Bueno, el mensaje como siempre a la gente, el apoyo, así como dicen ustedes que son fiel, que sigan apoyando, que confíen en el grupo, que está trabajando bien para dar lo mejor de cada uno y bueno, de mi parte espero poder darle muchas alegrías y también se van a encontrar con un jugador que no le gusta dar pelotas por perdida, soy un jugador muy sacrificado y bueno, siempre la camiseta que me toca defender la defiendo a muerte porque uno de esto vive, le da de comer a la familia, se viste, entonces lo tomo como tal este trabajo para siempre progresar. Él es Jonathan Alberto Morán, jugador argentino que vino a reforzar a los guerreros del sur y quien espera darle muchas alegrías a su nuevo equipo. Juega como delantero, tiene 35 años, ha estado limitando en su país natal, pero también en España, México y Guatemala. Nosotros somos muy fanáticos del fútbol en Argentina, miramos todo, de hecho tengo amigos que han jugado acá y de hecho están jugando y la verdad que sé que es una liga muy competitiva y está catalogada como la mejor de Centroamérica, entonces para mí es un desafío muy lindo poder llegar a esta liga y bueno, espero poder estar a la altura. Muchas son las expectativas que tiene en el club. Bueno, uno viene con las mejores expectativas, primero a sumar de donde me toque, espero, como te vuelvo a repetir, estar a la altura, espero con mi experiencia, como se dice, hoy tengo 35 años, tengo un recorrido bastante largo en el fútbol y me gustaría aportar lo mejor de mí. Obviamente uno como delantero tiene que aportar goles, pero obviamente también lo que es el tema de sacrificio, solidaridad con el equipo creo que va a ser importante también. Sobre San Isidro del General dijo que es un lugar seguro y espera pronto a la familia. La verdad que me he encontrado una ciudad muy tranquila, que de hecho salí con la familia para que estén tranquilos, ahora ellos llegan en un par de días, eso también me deja tranquilo cuando por ahí tengo que ir a jugar, de que es una ciudad segura, tranquila, la verdad que me han recibido muy bien, mucha gente respetuosa, entonces eso es importante. Después con el tema de las culturas, las comidas, uno se va adaptando, uno ya ha andado por varios países y de a poquito se adapta. El delantero argentino espera anotar muchos goles para su nuevo equipo.